Diez años de carta abierta del libro en la rural fue particularmente interesante fue bajo la vocación de Miraglo Sala la declamación del poema que ya dedicado lo hizo una actriz y la coordinación de la mesa la hizo Perusa cuando habló la jueza Révole no dejó de señalar que era la única mujer en la mesa y además dijo, habló de la importancia de las cartas y dijo, yo no le hubiera puesto diez años de carta abierta yo le hubiera puesto, te lo dije ahora, el te lo dije es una observación femenina que yo recuerdo que cuando salía desabrigado mamita me decía, abrigate, nene y después me refriaba y mi mamá con las manos así te lo dije es decir, la observación era muy femenina en todos los registros y más aún cuando habló del contenido del libro observó que si bien se refieren a la mujer se nota la ausencia de la voz femenina en las cartas y si venimos acá vieron que la coordinación se amplió porque faltaban minas y quienes amaron a las minas los muchachos entonces el tema es pelusa minas, sí porque somos machistas los varones todos sí, sí, todos y todas casi salvo algunas como las observaciones que están haciendo personas como la jueza fueron observaciones muy femeninas pero hasta ahora no nos diferenciamos de el banquete de Platón donde hablando del amor que parece que de esto a la mujer se da un montón la única mujer que estaba no era una mina era una prostituta y no estaba presente estaba en nombre y en boca de uno de ellos y ella dio las caracterizaciones del amor entonces no sé si nosotros nos diferenciamos mucho de esa situación nosotros carta abierta es cierto que en este momento desde el siglo XIX y las dos guerras mundiales mediante la mujer empezó a tomar un protagonismo muy importante y debido a las luchas de las mujeres pero esta vez aupadas en el capitalismo porque las mujeres empezaron a ser sujetos de derechos las mujeres casadas con la facultad de ejercer sus propios derechos porque al capitalismo le convenía para el capitalismo detrás de ser sujeto de derechos era sujeto de consumo porque el capitalismo necesitaba profundizar ahora se le debe al capitalismo las luchas de las mujeres a la mundialización de estas luchas hasta tal punto que hoy tenemos un movimiento mundial de mujeres y que las mujeres son el 50% más de la población mundial el capitalismo digamos de alguna manera arropó pero el tema es que una vez que se lanzan al ruedo las mujeres en la caja de Pandora los balones juzgamos que en la caja de Pandora están todos los males están todos los males para la conformación machista que tenemos que nosotros también tenemos entonces Burki había comentado que se iba porque acá no le gustaba el nivel de las intervenciones sin embargo yo creo que las cartas se hicieron por las intervenciones que se hacían acá no importa que las redactara la coordinación los integrantes de la coordinación hacían las intervenciones por ahí más destacadas pero las cartas eran producto de la asamblea yo lo que pienso es Perín mencionó cuando empezamos teníamos 60 fue el tomo 1 ahora tendría que empezar el tomo 2 de las cartas otros 10 años pero ahora estamos por los 70 es decir Perín lo que observó es la posibilidad de la continuidad de un espacio que significa un apoyo crítico al movimiento nacional nos dicen los intelectuales acá como nos llaman yo pienso que es correcto pero también es correcto que somos los que apoyamos al proyecto nacional y popular y nuestra referente es Cristina pero el proyecto nacional y popular es de una amplitud importante entonces lo que creo es que la participación femenina nosotros sabemos acá es mínima en proporción a las mujeres que hay entonces que habría que ampliar esa participación femenina respondiendo incluso a esa preocupación que es muy legítima de la continuidad de Carta Abierta es decir Carta Abierta está atravesando la crisis de seguir o no seguir quizás por eso hay tantas peleas internas de un lado o de otro de la coordinación y yo creo entonces que habría que acercarse a los movimientos a los movimientos de mujeres que se van a manifestar el 4 de junio como dijo Pelusa para invitarlas a participar de Carta Abierta el beneficio sería la incidencia que Reborí dijo que no tenían pensamientos femeninos en las cartas porque ahí se incorporarían militantes y se incorporarían militantes de una generación más joven que la maestra y después yo creo que hay otro gran ausente y nosotros somos los que descendemos de los barcos y resulta que cuando descendimos de los barcos el desierto de la campaña de Roca no era un desierto nuestra línea es que las comunidades originarias son habitantes que tienen que estar incluidos en todas las decisiones en la conducción de la patria que aquí tendría que haber representantes de las comunidades originales no representantes tendríamos que invitarlo esta parte es más difícil porque son otros códigos los que manejan otros tiempos los que manejan pero otra fuente de aprendizaje para nosotros por ejemplo la relación con la Pachamama la relación con el tiempo con la espera entonces el objeto sería fortalecer la asamblea más allá de la coordinación si vienen acá mujeres militantes y si vienen integrantes de las comunidades originarias seguramente nos llevaremos sorpresas por sus palabras y si vienen militantes de mujeres la mujer no se calla acá se calla porque somos muy machistas la coordinación quedaba creo que una mujer cuando se decidió somos todos varones y creo que la pelusa la mujer que quedaba porque tía se había ido bueno se habían ido a muchos entonces lo que sugiero es que de los integrantes de las asambleas yo mismo me lo digo invitemos a mujeres militantes y tratemos de invitar a que participen de la asamblea personas de las comunidades originarias queremos que los morochos como dijo el compañero de Lía también estén acá de Lía hablaba en el parlamento bueno en el parlamento nuestro acá es donde hablamos acá tendría que haber más morochos o tendría que haber morochos porque el único morocho que hay es Lido y no es morocho porque sea aborigen sino porque vendrá del sur de Italia una cosa con el estilo y mujeres militantes bueno era eso lo que quería decir gracias 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 Gracias, Fernando.